Hola a todos los hinchas de Baigrano, soy Chicho Murgo, utilero de la primera división de Baigrano. Hace 22 años que estoy en el club y bueno, la utilaria se compone con Hugo Colchis, Patito Alarcón que subió hace poco a la primera división, Claudia Heredia y bueno, el Chino Díaz que nos dejó de acompañar físicamente, pero él va a estar siempre en nuestros corazones y seguro que va a estar al lado nuestro siempre. Lo nuestro se trata de estar siempre adelante, un paso adelante en todo lo que necesitan los jugadores, así no olvidarse nada y ellos se tienen que dedicar no solamente a jugar porque no les falta nada. Y bueno, lo que más se extraña es todo, el día a día, el predio, los mates, las conversaciones, todo lo lindo que pasa ahí y bueno, ojalá todo esto pase pronto, así nos reencontramos todos de nuevo con Baigrano y poder desarrollar todo lo que nosotros damos día a día con el Club Atlético Baigrano. Un abrazo a todos, aguante Baigrano.